Y ha sido usted una pregunta, dice esta noticia, el gobierno cada vez más alterado, llevar a los tribunales el negocio de Begoña Gómez sería una denuncia falsa. Bueno, yo no sé si sería una denuncia falsa o no. Lo cierto es que, bueno, oiga, yo tenía un cliente que su socio le demandaba todas las tardes 10 veces. Y me decía, ¿por qué me demanda a mí este señor? Digo, porque en España demandar es gratis. Es decir, oye, si él tiene el placer de demandarte, pues oye, puede ser falso o no, no lo sé. ¿Tendrá razón o no? No lo sé, ya lo dirá el tiempo. Pero anticiparse a decir que es una denuncia falsa, pues lo único que me parece es que no deja de ser una estrategia como la que decía antes Paco aquí en el programa, que decía, claro, no se sale a la defensa de lo que haya podido ocurrir con el asunto de Begoña en este caso, sino se desvía la atención y se tira contra el Partido Popular, claro, se tira contra el Partido Popular para que, bueno, no entre mucho en materia. Con lo cual, esta noticia que usted acaba de leer yo creo que va enmarcado dentro de esa operación. Es decir, oye, ¿será una denuncia falsa? Bueno, espere, espere, espere. Primero, para que sea denuncia falsa, lo primero, se tiene que investigar la supuesta denuncia que pueda haber y que termine sin éxito y que luego eso se demuestre que efectivamente era una denuncia falsa. Pero para que eso ocurra, tienen que pasar muchas cosas todavía que no han pasado. Gracias.